En Itagüí, Empleo CI. Desde la Dirección de Desarrollo Económico, venimos trabajando articulados con las más de 14.000 unidades productivas de la ciudad para generar oportunidades de empleo para los itagüiseños. Solo en 2022, realizamos cerca de 10 ferias y microferias de empleo, donde acercamos a más de 9.000 ciudadanos a vacantes laborales. Pero en la ciudad, también contamos con un espacio físico para asesorar y acompañar a los itagüiseños en vacantes y oportunidades laborales. ¿Y tú? ¿Ya conoces el Centro de Empleo de Itagüí? Estamos en el Centro de Empleo de Itagüí, un lugar donde te vamos a asesorar en el registro de hoja de vida para ayudarte a conseguir empleo en cada una de las unidades que tiene nuestro municipio. Es una forma personalizada. Acá, en el primer piso del Centro Administrativo Municipal, te esperamos. Ven y llena tu hoja de vida. Actualmente, el Centro de Empleo cuenta con cerca de 200 vacantes de diferentes perfiles. Asimismo, invitamos a los ciudadanos a estar atentos a nuestras redes sociales oficiales, para conocer las diferentes ferias de empleo y emprendimiento descentralizadas que hacemos en alianza con las empresas de la ciudad. Me enteré de una propuesta de trabajo por las redes sociales de la alcaldía y vine hoy acá, pues, a ver cómo era, traje mi hoja de vida y salí, pues, como no favoreció por ahora porque voy a hacer las pruebas. Mañana ya estoy convocado a la empresa y espero, pues, que todo salga bien. Invito a la gente a que se acerque a la oficina, hay muchas vacantes. Más empleo, más emprendimiento, más oportunidades. Le estamos cumpliendo a los itagüiseños.